Y por su demostrada y constante dedicación a la ley, lo nombramos magistrado del Tribunal Sobre. María Justina se ha muerto. Pero a Caracas no puedo ir en este momento. Y es que es ahora que tienes que ir a Caracas, porque él ha dejado un testamento firmado. Una herencia. El famoso Don Pedrín. Tendremos que esperar unos días para que usted firme los documentos de la abuela. No puede ser, yo necesito estar en España ya mismo. ¿Tú no eres Pedro Aranguren, de Madrid? Soy Pedro Magini Bericotes, de Madrid. Agarra tu huevonada. Yo vivo aquí. Yo pienso que tú eras un ladrón y... Y casi me matas, ¿no? Este país se le emite a uno en la sangre. Cuando uno se enamora de la gente, pues se enamora de Venezuela. ¿Tú te has enamorado de alguna venezolana? No te me pongas feo porque te sacó loco médico. Disculpe, ¿aquí los taxis no son individuales hoy? No, eso depende. Proceda. ¡Quieto! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Fuérate! ¡Fuérate, amigo! ¿Cómo sabes que la abuela lo mandó para España? Yo lo deporté. ¿Qué? ¡Abrete la pantalla! ¡Llevese tu maricón y documentado también para la jaula! ¡Vamos, a ver ese culo! Este país llena mierda, ¿no? 4 millones 320 mil... ¡Euros! ¡Cásate conmigo! ¡Y un número! ¡Gracias! ¡Gracias!